Hola amigos, soy Nicolás, te enseño todo sobre Photoshop y en este caso te traigo la solución a lo que es la varita mágica, a que encuentres la varita mágica porque puede pasar a veces que por error o por alguna cuestión del programa la varita mágica no aparece, tanto la varita mágica como la selección rápida entonces para ese caso lo que tenés que hacer es ir a la opción de ventana o Windows si está en inglés y buscar acá abajo herramienta o tools si vos te fijas ahora mi panel de herramientas desapareció y puede pasar algo a veces que con la tecla Tab del teclado te desaparecen todas las herramientas y con la tecla Tab del teclado otra vez te aparecen todas las herramientas de nuevo, como en mi caso se pueden ver acá los paneles y las ventanas pero hay veces, como ahora que te voy a mostrar, que desaparece la barra de herramientas si vos la separás de acá, tenés esta opción de poder usarla de forma flotante, de forma así o colapsada, como prefieras pero a veces tocas acá la cruz o puede que toques la cruz y te desaparece y es un gran problema porque si tocas Tab otra vez no aparece así que la opción es ir a ventana y buscarla acá en herramientas de esa forma te aparece, yo recomiendo dejarla acá pegadita al costadito, ahí está y de esta forma la tenés siempre a la vista, cuidado con no eliminarla de esta forma te recomiendo los siguientes videos en los cuales te enseño a usar esta herramienta de varita mágica y selección rápida en el que trabajamos el proyecto de borrar un fondo blanco, como se puede ver acá borrar otro fondo blanco pero con más opciones de la herramienta varita mágica esto ya es un poco más complejo también la herramienta de varita mágica y selección en la cual borramos un fondo blanco pero con una persona blanca la cual es más complejo y acá con la selección rápida también, con herramientas muy muy rápidas te invito a ver los otros videos para que aprendas todas las herramientas obviamente te invito a suscribirte y que estés pendiente de los próximos videos en el que usamos nuevas herramientas espero que te sea de utilidad, espero tus comentarios y nos vemos en el próximo video chau chau